Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar, oh no Perdona pero tengo mis motivos, en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado, y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces parece Esto crece y crece, ojalá no olvides de pagar los intereses Me dejaste en el mejor momento, si te digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo, quedo loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofreste Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quiere devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo presté Te entregué todo mi amor, si no lo quieres devolver